Continuamos con informaciones en la ciudad de San Luis y en esta ocasión estamos en el IFDC, ubicado por Avenida La Finura, en Inmediaciones de Ilía también. Bueno, para hablar sobre un tema sumamente importante en el ámbito educativo y que tiene que ver con este lanzamiento de postítulo, que nos va a comentar Cecilia Arellano, la directora de extensión del IFDC, a quién está destinado y de qué se trata y cuál es el objetivo. Cecilia, antes que nada, buenos días. Hola, buen día. Sí, bueno, un poco la propuesta es muy interesante porque se remite a todos los docentes que estén interesados en tomar este postítulo para escuelas generativas. El postítulo tiene una duración de 300 horas, tiene resolución, tiene puntaje para la Junta de Calificación Docente y, bueno, nos interesa mucho convocar a todos los que estén interesados en mejorar sus prácticas, tanto aquellos que están trabajando en las escuelas generativas como aquellos que aspiran a ingresar en algún momento. Bueno, es una propuesta, como decía, para reflexionar y pensar un poco cuáles son los modelos que se generan en estas escuelas generativas y poder así también pensar entre todos algunas propuestas que atiendan a la innovación, la creatividad, la inclusión, por supuesto. Así es que, bueno, esta es la propuesta que traemos, que es de modalidad virtual, totalmente virtual, para todos los docentes que estén interesados de nivel inicial, primario y secundario de la provincia. Bien. ¿Para qué el docente que se quiere inscribir, ya sea aquí de la capital o del interior provincial, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que salirnos por nuestras redes, por Instagram o por Facebook. Ahí están todos los links de preinscripción. Y el docente que esté interesado se inscribe de esa manera online y después viene aquí por el IFDC para presentar toda la documentación que se requiera, porque es una capacitación que va a durar todo este año. Es decir, que a fin de año reciben un título de acuerdo a la documentación que han presentado también. Bien. ¿Esto qué le va a permitir al docente, directora? En principio, bueno, con el puntaje todos mejoran su posición, digamos, para poder acceder al trabajo de acuerdo a la Junta. Pero además de eso, es esta instancia de poder estar juntos pensando nuevos modelos que puedan mejorar la calidad educativa de la provincia. Con esto digo porque, bueno, la posibilidad de la virtualidad hace que lleguemos hasta escuelas muy remotas que antes no podíamos hacerlos. Y también acompañarlos en el desarrollo de esta unión entre la teoría y la práctica para que se elaboren proyectos o propuestas concretas que sirvan para cada escuela o aula en la que estén trabajando. Bueno, aparte de este lanzamiento, de este postítulo, también hay otras capacitaciones, ¿no? Que son sumamente importantes. Sí, sí. Aparte de este postítulo, hay otro postítulo de mediación que también estamos realizando más dos trayectos pedagógicos. Uno para docentes de inglés y otro para docentes que se estén desempeñando en las áreas de artística, de física, de química. Que, bueno, es este soporte pedagógico que por ahí les está haciendo falta para poder dar clases en las escuelas. Y, bueno, proponemos estas 300 horas pedagógicas también para poder realizarlo de mejor manera. Bueno, buenísimo, directora. Esperemos que los docentes se sumen a esta iniciativa que es sumamente importante porque, bueno, después les brindan herramientas, ¿no? A la hora de dictar clases y demás. Exactamente, eso es. Poder pensar entre todos mejores estrategias para llegar a todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes. Bueno, hasta allí pasaba, chicos, la palabra de la directora de Extensión del IFDC, Cecilia Arellano, comentándonos sobre este lanzamiento, este postítulo, que, bueno, es sumamente importante y más capacitaciones para todo el ámbito educativo de la provincia de San Luis. Nosotros volvemos a estudios con ustedes. Abrazo grande.